Nuevo bloque de la primera edición de Salto en la Noticia, seguimos recibiendo visitas. ¿Cómo le va? ¿Cómo va, Tato? Bien. Te tenía abandonado, los tenía abandonados, me reclamaban. La audiencia viene a la oficina y me dice, te espero los días lunes. Pero, viste, estuvimos intentando... Ahora, el lío que tenés de trabajo. No quiero estar en tus zapatos. Lo has vivido en carne propia, eh. Mucha gente en nuestras oficinas. Pero bueno. La verdad que sí. Pero no perdemos la sonrisa y la amabilidad para atender a nuestros vecinos. Pero aparte, se atiende rápido, que es muy importante. La gente se va con su respuesta, que es importantísimo también. Y bueno, estamos en época de mucho trabajo. La gente... Está complicada la situación. Está complicada y la realidad es que ante esa situación complicada, bueno, hay también una reacción, ¿no? Del gobierno nacional en diferentes tipos de medidas que se han tomado. Y todas esas medidas, en general, están centralizadas por ANSES. Entonces, eso hace que, bueno, nosotros ya hemos tenido estos días mucha gente en la oficina, ¿no? Y bueno, un poco queríamos también aprovechar este bloque, Tato, como para recordar un poco todas esas medidas. Qué es lo que está pasando estos días en la oficina. Quiénes están viniendo. Bueno, en primer lugar, una de las medidas más importantes también que tenemos es el tema de los créditos para trabajadores en relación de dependencia, ¿no? Bueno, sobre todo más novedosa, más que importante, porque era un sector que la realidad es que siempre, ¿no? Lo que escuchamos y escuchando a los trabajadores es, bueno, sentir que quedan un poco relegados, ¿no? En las decisiones que se toman. Y bueno, y es esa clase media trabajadora que, bueno, ha sufrido muchísimo todo lo que tiene que ver con el embate de la inflación, el aumento de los precios. Así que, bueno, se ha tomado nota de eso y se han tomado muchas medidas en relación a los trabajadores en relación de dependencia. Y sabemos que acá en nuestra ciudad son muchos porque tenemos un gran corredor industrial, aparte de muchos comercios. Y entonces, bueno, para ellos hay varias novedades. Bueno, primero sabemos que es el tema de la exención en ganancias, que a partir del mes que viene todos aquellos trabajadores que ganen menos de un millón setecientos mil pesos no van a tener descuento de ganancias. Eso es muy importante para la gente. Muy importante, sí, muy importante. Yo creo que es fundamental. Lo charlaba con algunas maestras que tienen doble turno, por ejemplo, y pagaban ganancias. Claro, claro. Y decía, ¿cómo puede ser que me estén cobrando ganancias a mí que soy un maestro? Y bueno, estaban las cosas de esa manera. Ahora, con esta nueva ley. Importante lo que acabas de decir, ¿no? Es una ley también, porque la realidad hemos escuchado el tema de ganancias es algo que se viene hablando hace muchos años, muchísimos años. Después, en el 2015 fue un debate muy importante. El ex presidente Macri habló en su campaña de sacarlo. Bueno, finalmente no lo pudo hacer, no lo hizo. Más de dos millones de personas estaban pagando trabajadores, ¿no? Que iban a trabajar todos los días, estaban pagando ganancias. Y también distorsionaba el poder trabajar, porque lo que también hablábamos muchos nosotros con los trabajadores de nuestro corredor industrial es, no podemos ni siquiera hacer horas extras, porque ya nos alcanza ganancias hoy. Si yo hago horas extras para poder tener un mango más, tengo el problema de que me lo lleve a ganancias. Ahora se tuvo que elevar demasiado el piso. Sí. Porque en realidad, o sea, los sueldos han aumentado, porque todo esto nos llevó a tener un sueldo mucho más alto, pero se ha elevado mucho el piso para el tema de la ganancia, porque quedó muy poca gente. Muy poca gente. Yo creo que igual la intencionalidad es que no sea el sueldo considerado una ganancia, ¿no? O sea, la premisa principal es si nosotros aplicamos o si se aplica un impuesto al sueldo de un trabajador y si eso se puede considerar trabajo, ¿no? Hay demasiadas retenciones en el sueldo de un trabajador. Por supuesto, por supuesto. Entonces, ponerle ganancias a un tipo que gana 900 mil pesos, que es un sueldo que mucha gente lo gana. Entonces, por eso las maestras me decían, yo tengo dos puestos y pago ganancias. Y estaban preocupados cuando esto le sacó un poquito el agua. Tenía del agua acá. Sí, sí, sí. Creo que aparte es una medida justa y necesaria. O sea, era una revisión que había que hacer. Y había quedado ese impuesto distorsionado. La importancia también de entender que no afecta tanto el presupuesto nacional, porque uno sabe que para la persona que lo cobra es un montón, pero para los recursos que tiene el Estado no llega al 1% del ingreso del producto. Eso mucha gente preguntaba. Eso es importante. No le quita al gobierno y no, no es tanto. No es casi plata comparado con todos los recursos que tiene. Así que bueno, fue una medida que me parece que es muy importante para los trabajadores. En consonancia con eso, también una medida importante, porque era necesario y porque se venía viendo que muchos trabajadores estaban endeudados, sobre todo con lo que es la tarjeta de crédito. Empezó esto de otra vez de pagar el mínimo y no pagar el total de la tarjeta de crédito. Y hoy por hoy los intereses. Y el interés es arriba casi del 200% de una tarjeta de crédito, cuando vos dejás de pagar el total mensual que te viene en la tarjeta. Entonces, atendiendo esa situación también, y sí ahí a través de nuestro organismo, ANSES dio y puso a disposición de todos los trabajadores en relación de dependencia que aporten al sistema de ANSES, aquellos que los aportes van al sistema de ANSES, bueno, otorgar un crédito, así como hacemos también con los jubilados, que son beneficiarios de ese sistema de aportes. En este caso es quienes aportan. Sacamos un crédito para trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia de 400.000 pesos con una tasa del 50% anual, ¿sí? Casi tres veces menos de una tasa, sí, muy por debajo de lo que es la tasa bancaria, que está arriba, ya te digo, del ciento y pico por ciento anual. Si alguien saca 400.000 pesos, ¿cómo sería la cuota? Y bueno, nosotros tenemos planes de entre 24, 36 y 48 cuotas. Sí, en 24 cuotas, en 36 cuotas, en el plazo máximo, vamos a hacerlo, estamos hablando que a cuatro años la cuota es de 20.000 pesos. Pero si uno sacara ese mismo valor, Tato, en el banco, la cuota sería de 49.000 pesos. Más del doble. Sí, sí, más del doble. Hay casi 30.000 pesos de diferencia por mes que debe pagar un trabajador si tiene que sacar esos 400 o que está pagando hoy si tiene una deuda de 400, ¿no? Sí, pero aparte de eso, ¿no? Por mes 30.000 de interés. Más caro todavía, pagaría por una deuda de tarjeta de crédito. Sí, más caro todavía, más caro. Entonces, bueno, lo que se busca es que puedan acceder a este crédito y con eso puedan financiar esas tarjetas de crédito que adeudan y también, si no tienen deuda, poder consumir, ¿no? Poder consumir y financiar. Tranquilamente. Sí, hemos tenido... Alguna inversión, algún arreglo en la casa, lo que sea. Y nos ha pasado de muchos trabajadores en relación de dependencia que han venido en estos días porque el trámite se hace por internet, es muy fácil, pero luego tienen que venir a aceptarlo personalmente por una cuestión de seguridad. Así que pasan rápidamente por ANSES. Importante decir, Tato, que como vos viste, la oficina está muy llena de gente, pero muy organizada. Sí. Todo lo que es trabajadores en relación de dependencia, teniendo en cuenta que sabemos que el horario de atención de nuestras oficinas es el mismo horario de trabajo. De trabajo, claro. De esas personas, vienen y se acercan sin turno y son atendidos especial y no necesitan un número ni nada. Y rápidamente. Rápido. Son tres minutos, la gente que ha venido sabe que ya está, te dice. En general son personas a las que yo atiendo, yo me quedo con esos trabajadores que vienen para hacer la atención rápido. Tienen que volver a aceptar nada más. Vienen, cargamos el número de CUIL, el código de validación que les llegó a ellos para aceptar el crédito y yo les doy los datos del crédito si están de acuerdo y entienden bien todo y está puesto los datos que ellos querían sacar y como lo querían sacar, aceptan el crédito y como mucho en 10 días tienen ese dinero en su tarjeta de crédito para bajar la deuda de la tarjeta o para hacer alguna compra. Muchos trabajadores han venido y me han dicho, me sirve para materiales porque estoy terminando mi casa, sabemos que en salto hay mucha construcción, gracias también a todos los programas nacionales y municipales que se han gestionado y provinciales. Así que bueno, les sirve mucho también para todo lo que tiene que ver con construcción. Así que nada, muy atariados por ese lado. Y por otro lado, lo de siempre, ¿no? Nuestros jubilados y pensionados que siguen acercándose, también para sacar créditos, con una tasa del 29% anual, muy baja, más baja todavía que la de los trabajadores porque entendemos cuál es la situación de los jubilados y vienen a cobrar el bono, o sea, vienen a ver si tienen el bono y una novedad que tenemos para el mes que viene, va, ya para este mes, de octubre, ya estamos en octubre. Van a comenzar a cobrar a partir de la semana que viene nuestros jubilados y jubiladas de la mínima e importante algo que también es algo que se charla mucho, ¿no? Hay una diferencia entre aquellos trabajadores o jubilados que trabajaron y tuvieron los 30 años de aporte y aquellos que se jubilaron por moratoria. Muchas veces se dice, ¿cómo puede ser que ganemos lo mismo quienes tuvimos los aportes y quienes no aportaron? También es real, y lo hemos charlado acá muchas veces, que esos trabajadores que no aportaron, por ahí son trabajadores en negro, ¿no? Más en un país como el nuestro, donde casi el 50% del trabajo sigue siendo un trabajo no registrado por parte de los empleadores. Entonces, no es que no han trabajado muchos de ellos. Pero bueno, en el 2017 salió una ley que decía que todos aquellos trabajadores que hayan tenido sus 30 años trabajados y se han jubilado, su jubilación no puede estar por debajo del 82% móvil del sueldo del mes. Eso hace que todos los meses nosotros revisemos cuál es el salario. ¿Qué sueldo se toma? El sueldo mínimo vital y móvil. Ah, correcto. Que también viene subiendo. El gobierno nacional lo viene aumentando. Sí, seguro. Y eso impacta positivamente en aquellos jubilados que han trabajado 30 años. Bueno, la economía de cada uno está tan vapuleada en este momento. Exactamente. Entonces, bueno, hay una plaquita que nosotros le dejamos a la producción, si la quieren ir poniendo, que dice cuál va a ser la jubilación mínima de aquellas personas que aportaron 30 años o más. Es decir, ninguna jubilación puede estar, de aquellas personas que trabajaron 30 años, puede estar por debajo en octubre de 145.240 pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un ajuste, un suplemento que se les va a pagar. Sí, hay figuras, suplemento por la suba del salario, ¿sí? Que hace que el valor, el 82% móvil de ese sueldo mínimo sea 145.240. Claro. Sí, sí, porque hoy el sueldo del empleado de comercio creo que es el que está más... Más bajo, entre comillas. Debe estar en 185.000 pesos, una cosa así. Sí, entonces, bueno, no se puede estar por debajo de ese valor, ¿sí? Es decir, aquellas personas, nosotros decíamos que las jubilaciones mínimas estaban en 134.000 pesos, ¿sí? Ahora va a haber gente que no puede estar por debajo de los 145 porque aportó 30 años. Claro. Entonces va a tener una jubilación mínima de 145 en octubre y 156 en noviembre. La mayoría de los gremios que tienen caja propia están en el 82% móvil, o sea que sería muy emparejar todo esto. Exactamente, y es una discusión también que hemos tenido a lo largo de los años. Claro. Intentar llevar las jubilaciones al 82% móvil. Bueno, de aquellos trabajadores que cumplen los 30 años, ANSES lleva esas jubilaciones al 82% y solamente queda un poquito por debajo por el momento, porque los bonos también han colaborado a que haya subido la jubilación mínima. Queda un poquito por debajo nada más, algo así como el 75% de un sueldo mínimo, aquellas jubilaciones que no tenían efectivamente trabajado los 30 años de aportes. Así que bueno, esa es la nueva novedad para nuestros jubilados. Acuérdense, solo aquellos que han trabajado 30 años o aquellas beneficiarias o beneficiarios que tienen pensión por viudés, pero que la persona que falleció haya trabajado los 30 años y también a esa pensión se le va a respetar eso y se le va a pagar el 82% móvil. Mis sobrinos me preguntaron si les corresponde, a ver, cómo era que me dijeron ayer tío, averiguaya cuando vaya a Carolina si tenemos acceso a una plata que da el ANSES. Bueno, si son jóvenes y son trabajadores en blanco o trabajadores informales. Informales. Bueno, porque también salió el último grupo, como hemos venido a lo largo de este bloque contando, hubo medidas para todos los argentinos, sobre todo, todo lo que tenía que ver con trabajo en relación de dependencia, pero la última medida que sacó el ministro Sergio Massa fue para los trabajadores informales, efectivamente todos los trabajadores informales que no cobran salario en blanco por sus hijos y que no son titulares de asignación universal, es decir, aquellas personas que no están en blanco y que no tienen ningún otro tipo de beneficio de ANSES pueden tener un refuerzo de ingresos de 47.000 pesos para el mes de octubre y 47.000 en el mes de noviembre. ¿Cómo lo hacen? Bueno, lo pueden hacer por la página de ANSES o si no, pueden venir a la oficina. ¿Y qué requisitos necesitas? Solo viene con el documento y sí o sí ese dinero se tiene que depositar en una caja de ahorro, así que sí o sí tienen que tener abierta alguna caja de ahorro, si no van al banco la abren. Claro, te iba a decir, pero el que tenga cuenta DNI sirve también? Sirve, por supuesto, también, cualquier cuenta bancaria sirve. Eso me preguntaban mis sobrinos ayer porque están todos trabajando, pero están todos trabajando en negro. Exactamente, bueno, pueden acercarse, hay diferentes requisitos que tienen que cumplir, por supuesto, Tato, vos sabes que hoy todo está digitalizado. Sí, seguro. Y también otra cosa que se va a ver es qué movimientos en las billeteras virtuales tiene esa persona, si tiene movimientos altos, no. ¿Por qué 47.000 pesos por mes? Bueno, porque se estima que la canasta básica alimentaria de una persona es de 42.000 pesos. Entonces lo que se trata de cubrir es que la canasta básica alimentaria esté cubierta. Porque no sabemos, nosotros como es trabajo informal, el Estado no puede enterarse de cuál es el valor de ese trabajo, ¿sí? Sí, sí. Ahora, si por ejemplo tenemos mercado pago y movimos 150.000 pesos en el mes, se sabe. Y en ese caso no va a tener el refuerzo. Exacto. Pero si son movimientos bajos o no hay movimientos, y todavía tenemos mucha gente así, Tato, que se ha acercado, inclusive en nuestra ciudad, que tenemos, como hablábamos al principio, un gran corredor industrial que nos permite tener trabajo. Sí, hay mucha gente que está trabajando. Pero hay mucha gente también que hace changas, que no tiene un trabajo fijo. Bueno, se chequea todo, ¿sí? O sea, lo que se busca a lo largo de los años, ANSES ha intentado ser muy eficiente en el término de no cometer injusticias, ¿no? Siempre hay un residual, ¿no? De gente que te dice, y pero yo es injusto porque tal y cual persona. Bueno, alguno se puede escapar, pero la realidad es que es un sistema que tiene muchísima información, cruzamos toda la información y en general podemos detectar aquellos casos que verdaderamente tienen ingresos altos y no tienen que venir a pedir el bono o si vienen se les rechaza, ¿sí? Es muy poco los casos que verdaderamente no tienen ingresos y no se les da. Así que acérquense, depende de los ingresos que tengan y los movimientos que tengan en sus cuentas van a acceder al refuerzo. Y como decía mi abuela, no se puede dejar conforme a todo el mundo. No, no, no se puede dejar conforme a todo el mundo, pero sí es importante que el Estado sea eficiente. Sí, pero aparte que tenga una respuesta. Y que haya una, exactamente. Sí, eso siempre van a recibir en nuestra oficina. Por sí o por no, lleguese hasta ANSES, ahí, acá a la vuelta. Las van a ver a Carolina corriendo para acá, para allá. Estuve haciendo ejercicio estos días, voy y vengo desde mi oficina que saben que está por ahí atrás. No me quiero ni imaginar la llegada de tu casa y que la gente te diga, mamá... Bueno, ¿qué va a ser? No importa. No, hay que ser mamá también. Es trabajo, hay que ser mamá. Y nada, igualmente lo tomamos con, como te decía al principio, con buena onda y buena energía y tratando de dar respuesta a la gente y que sea lo más ameno para ellos posible, que son los que tienen que esperar. Por eso corremos de un lado para el otro, para que no tengan que esperar mucho tiempo, respetando el tiempo de nuestros vecinos. Y les puedo asegurar que yo fui, estuve cinco minutos, me atendieron de maravilla, me solucionaron el problema. Gracias. No, por favor, para eso estamos. Y creo que es lo que tiene que hacer un servidor público, que es lo que somos. Nosotros somos, siempre decimos que nuestros empleadores, por lo menos así lo veo yo, son nuestros vecinos. Ni hablar. No es ningún funcionario de turno. Así que a ellos nos debemos y por eso, con ese respeto, atendemos todos los días. Que vengan, aunque vean la oficina llena, entren y pregunten, porque como les dice Tato, van a haber 50 personas dentro de la oficina, pero en cinco minutos tal vez se van. Claro, exactamente. ¿Cuándo volvés? No sabés. Intentaré volver el lunes y cumplir con mi día, pero si no, como le dije hoy a Aldo, un vecino que vino y me decía, me abandonaste el lunes. Aldo, ya te dije que me imagino que debes estar viendo. Fijate cómo es la gente, es increíble. Pero me abandonaste, me dijo. No. Tuviste más seguido que Grecia Colmenares en la mejor época de las novelas. Tengo un club de fans que me encanta, a ellos me debo. Bueno, no, intentaré venir el lunes Tato, pero si no, saben que cualquier día de la semana vengo, porque sé que los vecinos, sobre todo jubilados, esperan la información. Sí, de verdad. Es muy importante este bloque para ellos. Muchas gracias. No, que nos vemos la próxima. En un ratito volvemos, ya estamos. Vamos.